Con sentimiento de encontrar, porque por un lado a veces nos parece que no se fue y por otro lado a veces nos parece que ha pasado muchísimo tiempo y solamente pasaron tres meses y sucedieron muchas cosas en esos tres meses. Bueno, aquí seguimos trabajando, siguiendo los lineamientos de él, ahora como el presidente de Nicolás Marzón, o cualquier consultor que se acerque al ministerio que está al lado de la Plaza Santa Inés, es bien definido para cualquier planteamiento o proteger en el Instituto Nacional de Inés. Ahora un poco parte, ¿cuáles son los primeros cuadros de la cultura en el estado? Bueno, magnífica, yo comentaba que la semana pasada aquí nos visitó el presidente del Centro Nacional del Sino, el presidente del Centro Nacional del Sino, el presidente del Centro Nacional de Fotografía, la gente de creadores de visuales que pertenecen al centro de la arte, el espíritu, la imagen y el espacio, y la Escuela Nacional de Cultura Popular. Todo esto nos visitó la semana pasada. La semana pasada nosotros fuimos a Irapa, que el municipio de París nos dimó entrega de un horno para cerámica para los niños. Ayer estuvimos en el ministerio y he estado rezando al poeta Misao Pereira. Hoy tenemos la ayuda. El tiempo en el ministerio tenemos la bajada de la cruz, que va a estar en la maría. O sea, la actividad es la consulta. La actividad es la consulta.